Hola de nuevo amigos, dedico el vídeo de hoy a Jocelyn Cabrera, a Camila Sánchez de Argentina, a Ultratumba Fran Llinas, a Camila Pizzo, Javier Sánchez y a Danza Escandón. Espero que os guste mucho este vídeo. En fin, empecemos. ¿Qué pensaríais si os dijera que los fenómenos extraños en el cielo no son propios sólo del siglo XX y XXI? Me estoy refiriendo a fenómenos como lo que hoy día llamamos OVNI, objetos voladores no identificados, y otra serie de prodigios. Pues sí, en épocas tan distantes como la Edad Media, los fenómenos celestes fueron tan frecuentes que reyes como Carlomagno tuvieron que sacar leyes condenando a los seres que provocaban estos prodigios en el aire. Hoy día le echamos la culpa de todo esto a unos supuestos extraterrestres, pero entonces los culpables eran los silfos o elfos. Silfos era el nombre que daban los cabalistas a los elementales del aire. Durante el reinado en Francia de Carlomagno y del rey Luis el Piadoso, estamos hablando del siglo IX, Bueno, pues se vieron tantos prodigios en los cielos que las personas cada uno daban una interpretación diferente. Los teólogos decían que eran demonios, los cabalistas, los que practicaban el ocultismo, las ciencias herméticas, dijeron que eran silfos, mientras que el pueblo los tomó por brujos, brujos que venían a estropear las cosechas, a envenenar los cultivos y contra los que hubo una oleada de odio. Había que luchar contra aquellos brujos que venían a destruir la prosperidad de los pueblos de la zona. Se dice que tantos avistamientos y encuentros con estos seres dieron lugar a una gran cantidad de leyendas, ya en la literatura de la época, sobre el contacto con estos silfos o seres del aire. Al respecto, en el libro El Conde de Gavalis, del que ya os he hablado en alguna ocasión, un libro del siglo XVII, de contenido hermético, En este libro, su autor, un focón de Villar, nos cuenta que en época de los carolingios, estamos hablando de en torno a este siglo IX, pues sucedió lo siguiente, un famoso cabalista llamado Zedekías se propuso dar a conocer al mundo que los cuatro elementos están poblados por seres diferentes a nosotros, cosa que la gente no creía. Lo que hizo para tal fin fue convencer a los silfos, los espíritus del aire, de que se manifestaran a lo grande en los cielos, que todo el mundo los viera sobre Francia. Y así lo hicieron, los silfos llegaron en sus navíos aéreos y se dejaron ver por todo el país. No solo en navíos, también se les veía formando para la batalla, caminando por el aire, también en enormes y hermosos pabellones, con una gran cantidad de lujo y de ostentación, que llamó la atención de los habitantes de todo el país. Así se nos cuenta en este libro del Conde de Gavalis. Lo cierto es que lejos de creer en los seres elementales, la gente malinterpretó todos estos prodigios. Dijeron que eran brujos, como ya he comentado antes, brujos que venían a vertir veneno sobre las cosechas y que los enviaba el enemigo, el reino enemigo, para provocar altercados en su país. Se le echó la culpa a personas de haber provocado todo aquello. Esta creencia se extendió a los teólogos e incluso llegó al emperador, a Carlo Magno y posteriormente a Luis el Piadoso. Ambos emperadores, en sus crónicas, nos ha quedado que impusieron graves penas a aquellos brujos que controlaban el aire, si es que eran capaces de darles caza. Cosa que dudo mucho. Pues bien, los silfos, viendo que no había resultado, no había dado resultado y seguía elevándose el odio contra ellos, y ellos decidieron capturar a muchas personas de todo el territorio, llevárselas, enseñarles que eran gente pacífica, que tenían una civilización avanzada, que eran civilizados y que eran capaces de cosas que para el humano medio de entonces eran prodigios, y luego devolverlos para que llevaran esa buena noticia al resto de personas. Se supone que así lo hicieron. Aquellos silfos, al parecer, raptaron a muchos hombres y mujeres de todo el país, luego les hacían descender de nuevo a la tierra, pero la gente, el pueblo, los recibía como brujos, brujos que venían de las nubes de haber tratado con otros compañeros brujos, y ¿sabéis cómo acabaron aquellos embajadores de los silfos? Pues a menudo torturados y muertos por fuego o por agua. Así de salvajes eran en la Edad Media. Así que el segundo plan de los silfos para intentar contactar con la humanidad tampoco tuvo mucho éxito. Al final, las personas que se habían llevado acabaron de la peor manera. Sin embargo, se nos refiere otra anécdota al respecto. Se supone que hicieron descender a cuatro de estas personas que habían capturado. Se trataba de tres hombres y una mujer. La multitud enardecida corrió hacia aquellos hombres que descendían del cielo, gritando que eran magos enviados por Grimoaldo, duque del Benevento, enemigo de Carlomagno, que los enviaba para destruir sus cosechas. Y se apresuraron a darles muerte. Por suerte, la algarabía llegó a oídos de Agobardo, obispo de León. Este hombre, que aunque religioso era muy racional, digamos, fue hasta la multitud, les preguntó qué es lo que sucedía y les quitó de la cabeza que aquellas cuatro personas pudieran ser brujos, aquellas personas que estaban diciendo y repetían sin cesar que no eran enemigos, que pertenecían a aquel país, que unos hombres prodigiosos los habían elevado por los aires y les habían llevado hasta un lugar magnífico, un país lleno de maravillas, lleno de seres hermosos y cosas que querían compartir con ellos. Sin embargo, no les dejaron hablar. Ni la multitud que los había tomado por brujos, ni tampoco el obispo de León. Hombre que, por cierto, se cree que nació en lo que hoy sería Cataluña, en el noreste de España. Lo que dijo Agobardo, obispo de León, es que era imposible que aquellos hombres hubieran descendido del cielo, que aquellas cosas eran imposibles, eran supersticiones y debían quitárselas de la cabeza. El pueblo hizo caso de la autoridad del obispo y a pesar de que habían visto con sus propios ojos como aquellas personas descendían desde las nubes, prefirieron creerle. Por suerte, para aquellos embajadores, de aquellos otros seres sobrenaturales, puesto que salvaron la vida. También nos cuenta Gavallis, el conde de Gavallis, en este libro tan extraño del siglo XVII, que como aquellas cuatro personas sobrevivieron, la mujer que había entre ellos se hizo muy popular entre las damas de la corte, les habló de las maravillas, de los silfos, de su pueblo, y que gracias a aquello hubo muchos romances entre humanas y silfos, lo cual desembocaría en que estos seres se salvaran. Que ya hablaremos en algún otro vídeo más sobre el conde de Gavallis, en este libro. Su autor defiende totalmente el contacto con estos seres, incluso contacto carnal. Él opina que el mundo ideal llegará cuando nos unamos a estos seres, nos emparejemos con ellos, y de esa unión nacerán grandes héroes, como sucedió en el pasado, genios, con los que poblaremos la Tierra. No sé muy bien de dónde vendrían estas creencias, aunque el autor de este libro se afirma ser un cabalista, un filósofo cabalista, y bueno, lo que sí podemos tener claro es que, por lo que os he contado hasta ahora, no me diréis que no tiene gran parecido con los fenómenos modernos, entre comillas, que parece que han tenido lugar en el último siglo. Tenemos seres que se manifiestan en el aire, de forma prodigiosa, raptos de personas, contacto con estos seres, contactados, como diríamos hoy día, y lo cierto es que vemos que se trata del mismo fenómeno, salvo que en nuestra época, una época de tecnología, de ciencia, una época más racional, hemos intentado darle ese barniz, hemos convertido, entre comillas, a los silfos antiguos, en supuestos extraterrestres, que vienen de otros planetas, para intentar darle un matiz de mayor credibilidad al fenómeno, pero al fin y al cabo se trata del mismo fenómeno, un fenómeno que seguimos sin comprender. Podríamos decir que todo aquello fue un producto de una época oscurantista, como fue la Edad Media, pero si es así, ¿por qué en un siglo supuestamente mucho más avanzado, como es el siglo XX y XXI, se siguen produciendo este tipo de fenómenos? Para mí caben dos hipótesis, la primera es que sí haya algo real, físico, algo que ha estado manifestándose a la humanidad, bajo distintas apariencias a lo largo de los siglos, no sé qué es, igual que vosotros, no me pillo los dedos, solo sé que sucede algo, pero también ahí cabe la posibilidad de que todo esto sea producto de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestro inconsciente colectivo. Tal vez todo esto no sean sino arquetipos, arquetipos que están enraizados en nuestra mente colectiva y que se manifiestan siglo tras siglo. Y a pesar de que tengamos diferencias culturales, siguen apareciendo bajo diferentes apariencias, más o menos adaptadas a nuestra cultura y época. O tal vez la respuesta sea una mezcla de ambos. Tal vez haya un fenómeno real y cada persona lo barniza con sus creencias, haciendo más complicado llegar a la verdad sobre todo este asunto, puesto que en cada época vamos deformando los fenómenos y al pasar a las crónicas entran en la leyenda y se mezclan con elementos de la imaginación y fantasía humanas, con elementos religiosos y con sueños, visiones. Y al final, el tema de las hadas, los silfos, los seres elementales es como un cajón desastre en el que metemos muchas cosas, pero luego es muy difícil deshacer esa mezcla tan intrincada que hemos ido tejiendo a lo largo de los siglos en torno a este misterio. En este fantástico libro que ya os he recomendado alguna vez, hadas y elfos, tomo uno del universo férico de Édouard Brassi, un autor francés, se nos hace una pequeña mención en un capítulo sobre todo esto que os estoy contando. Esto lo toma el autor del libro del que hemos estado hablando todo el tiempo, el Conde de Gavalis, ya os lo he recomendado alguna vez, yo lo pillé en internet, en inglés. Y también os recomiendo un último libro muy interesante, se trata de Pasaporte a Magonia, yo este lo conseguí en un rastro de segunda mano, pero ya lo conocía de antes, el autor es Jacques Vallée, es un famoso ufólogo, además científico, que trata el tema con mucha objetividad y en este libro no pretende demostrar nada, lo que hace es una comparativa muy exhaustiva entre la ufología moderna, los fenómenos que rodean la ufología hoy día y las creencias en hadas, tilfos y otras heras en el pasado a lo largo y ancho del mundo. Es un libro que de verdad os recomiendo muchísimo, Pasaporte a Magonia, porque os va a hacer ver el fenómeno ovni de una manera totalmente diferente a la usual con la que nos bombardean con documentales todo el tiempo y en el cine y os hará tal vez imaginar nuevas hipótesis y muy interesantes, además de conocer leyendas y mitos alrededor del mundo. Pues bien, Edward Brassi nos cuenta además en su libro que os voy a leer este fragmento que hacia el año sobre todo esto como estamos hablando hacia el año 840 especialmente Europa fue objeto de una verdadera invasión de estos silfos que hoy llamaríamos extraterrestres pero en aquella época la gente pensaba que se trataba de diablos y brujos y nos cuenta las apariciones aéreas se habían vuelto más importantes que nunca durante el reinado de Luis el Piadoso como hemos señalado al hablar del cabalista Zedequías se veían claramente brujos a caballo sobre las nubes batallones de magos armados con lanzas y encantadores arrastrando tras de sí por encima de Francia supuestos depósitos de venenos los teólogos discutían gravemente sobre semejantes prodigios algunos calculadores declararon que en ellos se veía el presagio del fin del mundo fijado irrevocablemente en el año mil de Jesucristo la gente interpretó que toda esta oleada de avistamientos anunciaba el fin del mundo como vemos por más siglos que pasen seguimos igual seguimos hablando del supuesto fin del mundo que ya llega de visitantes de otros mundos le damos nuevos nombres pero seguimos sabiendo tan poquito como hace tantos siglos estamos hablando de hace mil doscientos años y ya tenían los mismos miedos el mismo interés por estos misterios sin saber llegar a una respuesta además nos cuenta que en el año 842 se interpretó como que el diablo se hizo aparecer en el mes de marzo en las llanuras del cielo hizo aparecer ejércitos de diferentes colores la luna en toda su belleza iluminaba este prodigio la misma escena se repitió varias veces en el año 848 particularmente desfilaron ejércitos infernales al claro de luna entre el cielo y la tierra apariciones semejantes acompañaron al sitio de Jerusalén y los paganos y los judíos más ilustrados que nuestros buenos antepasados no imaginaron batallones de brujos como vemos este fenómeno se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y vemos como estas manifestaciones también aparecían en momentos importantes de la historia antes de una batalla de que sucediera un cambio histórico importante y del mismo modo se dice que en las guerras del siglo XX también aparecían fenómenos lumínicos objetos extraños en medio de los cielos o incluso entorpeciendo la tarea de los pilotos y entonces vemos como al final es el mismo fenómeno nuestros antepasados nos estaban hablando de lo mismo con las palabras de la época porque no tenían otras y ahora lo tratamos todo con los prejuicios de nuestra época y bueno esto ha sido todo por hoy espero que esto os haga pensar un poco más en el tema con nuevos ojos de forma diferente y sobre todo no os olvidéis de Jack Ballet y su pasaporte a Magonia un libro que os recomiendo muchísimo hasta la vista no os olvidéis de dar me gusta de compartir de suscribiros y nos vemos muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!